Hola, ¿cómo les va? Miren lo que les voy a proponer hoy. Les voy a proponer una receta rica, sana y saludable, para que nuestro cuerpo esté sano. Miren lo que les voy a proponer. Primero, frutas, las que tengamos en casa, y gelatina, agua caliente y agua fría, nada más. Vamos a hacer un postre saludable. Agarramos una pera. Si en casa no tienen pera, puede ser cualquier fruta que encuentren. La cortamos bien chiquita. Bueno, una vez que tenemos cortada la fruta, en este caso, corté pelo. La frutera, manzana y banana. La ponemos en un recipiente. ¿Qué le agregamos? Gelatina. Agarramos un sobre de gelatina y lo volcamos en el recipiente. Miren lo que le vamos a poner. Agua caliente. ¿Cuántas tazas? Dos tazas. Uy, tengan cuidado de no quemarse. Siempre con la ayuda de mamá. Una, dos. Dos tazas de agua caliente. La revolvemos. Muy bien. ¿Qué más? Agregamos. Y ahora le agregamos dos tazas de agua fría. Una. Una taza. Y dos. Ahí está. Dos. Revolvemos. Y así como está, la llevamos a la heladera durante dos o tres horas. Cuando la gelatina se enfría, se pone bien dura. Entonces, la servimos y lo compartimos en familia. Y es una manera de incorporar frutas y un rico postre. Y queda el postre para cuando lo desean. Es una manera de comer rico, saludable, sano y de incorporar a nuestro organismo frutas. Recuerden las verduras, las carnes, el pollo, el pescado, para poder alimentarnos y que nuestro cuerpo esté sano. No está mal comer una golosina de vez en cuando, pero lo más importante es las frutas, las verduras, para estar fuertes y saludables. Hasta la próxima.